Como se ha volteado los resultados, tenemos a Pedro Castillo con 50.2% y Keiko Fujimori con 49.8% mientras vemos como reciben este resultado en Tacabamba estos son los exteriores de la sede del partido político de Pedro Castillo donde se encuentra además él, así que seguramente en breve saldrá a dar algún tipo de declaraciones pero, ojo, volvemos a repetir y como ya lo había dicho el doctor Esquiata, como lo decía hay que esperar porque este conteo rápido es de Ipsos, de la encuestadora Bueno, nos vamos para Tacabamba con Rony Mellano, ¿cierto? Rony, adelante Rony Bueno, hasta que nos podamos enlazar con Rony porque obviamente la bulla que hay ahí hace que él no nos pueda escuchar pero ahí vemos el ánimo cambiado por completo, ¿no es cierto? en Tacabamba a diferencia del primer resultado a boca de urna y ustedes pueden ver, han saltado de alegría hay vítores, ¿cierto? la reacción es totalmente distinto al silencio que pudimos observar y sentir hace unas horas atrás Bueno, Rony ya está listo, Rony, adelante es el ambiente que se vive en el exterior del local de campaña de Perú Libre en Tacabamba y justamente tras estos resultados del conteo rápido las personas han empezado a saltar, a vengar porque sí se puede todavía lograr la victoria con una banda que se ha acercado todos están aquí saltando y justamente esperando un nuevo pronunciamiento por parte de Pedro Castillo que ha señalado justamente hace aproximadamente una hora que se pronunció en el balcón del local de campaña de que esperemos los resultados oficiales por parte de la ONG con calma, con tranquilidad y que de acuerdo a ello también se iba a pronunciar